¡Bravo! Buenas Vengo a dejar un reclamo Señorita Déjeme decirle a pesar de haber salido solo dos veces Yo soy importante Además usé preservativos Un momentito Yo no le he pedido su historia sexual Usted me está diciendo que me va a dejar un reclamo Sí, he venido a dejarle un reclamo Pero un reclamo los dos veces que me debe, sinvergüenza ¿No? Conchudo Malagueña, malagueña Pablito Ruiz y la plaza Está ahí Se lo embaraza la ha puesto loca esta Bueno Bueno, que empiece la fiesta Bueno ¡Pabllo! Sí Se lo embarazó ¡Pabllo! ¡Pabllo! ¡Papallo! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! Son 200 soles Señorita, hoy no es mi cumpleaños y esta es una agencia de empleo ¡Ay, me equivoqué! ¡Me equivoqué de piso! ¡Chao! No sé qué tiene hoy la juventud Bueno, vamos a ver ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Usted es el señor? ¡Pá! ¡Pajares! ¡Este, este! Justo lo estaba buscando, señor Dice que es bueno colocándole, dice ¡Pá! ¡Caramba, mi fama cruza fronteras! ¡Uf, no sabes! Bueno, sí, pero primero tiene que darme sus datos, su nombre, por favor A ver, Rubí de Ávila ¡Rubí! Así es ¡Descarada eres! También ¡Su fono, su fono! ¡Ah, mi fono! ¡Nueve, nueve, 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 nueve! ¡Su último trabajo, señorita! ¡Con las caribeñas! Y para el número de contratos, 103 asterisco 840 ¡Muah! 103 asterisco 840 ¿Me puede repetir el número? 103 asterisco 840 ¡Muah! Bueno, o sea que lo del 999 Ah, también, pues, apunta ¡Pues, ya está! ¡Listo, señorita! Pero, señor, usted me ha dicho Acá dicen que pone chamba, o sea, rapidito Así es, rapidito Ya con estos datos, yo solamente tengo que... Sí, pero, este, le diré que tengo un pequeñito defecto ¿Pero yo la veo bien? No, claro Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene? No, es que cuando a mí me pone música Yo me descontrolo Y me pongo bailada A ver, a ver, a ver Lo que usted me quiere decir es que a los trabajos que usted ha ido Me han votado ¿La han votado porque usted escucha música y se descontrola? Me descontrolo ¿Cualquier música? Así es Pequeñito defecto ¡Ya ves, ya ves! No le digo que... Tengo su pequeñito defecto Sí, señorita, pero ya me he dado cuenta Apenas escucha una música Una sola música Y se descontrola Así es Lo siento, no lo puedo evitar Sí, señorita Ya veo que tiene una lombriz adentro Ay, señorita Pero bueno Y usted escucha cualquier ritmo Y lo baila Todos los ritmos Muy bien Y a ver este Si le pongo I kept the right ones out And let the wrong ones in Had an angel of mercy To see me through all my sins There were times in my life When I was going insane Trying to walk through Good job It's amazing With a blink of an eye You finally see That there's time It's amazing With a moment of eyes That you know you'll be all right Ya apagué la música Ya ve Por eso no consigo chamba Por ese problema Pero señorita Usted me ha dado una gran idea Ya le conseguí trabajo Escúcheme Como bailarina Principal ¿Y a dónde voy? Del equipo coreográfico Del gran Chumbe ¡Esta! Pero eso sí ¿Dónde voy, señor? Espere No se ponga tan efusiva Chumbe es muy profesional Claro Y es necesario Me impera que en este momento Me enseñe su currículum Ah, mi currículum ¿Por qué tanto no hablan los hombres? Ay, caracho Y no van al grano A ver ¡Ora alemana! ¿Ya vio bien? ¿De su currículum? ¡Claro! Este ¿Y qué le das un poquito más? ¡Ah, ya! A ver Ahora sí Señorita Dígame, dígame El trabajo es suyo Claro que sí El sueldo Se lo pagaré en duro ¿Y así? Y si sigue así Tendrá un gran futuro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!